Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación entonces, ¿me está escuchando? Bueno, Antonio, ¿me escuchás bien? Te escucho muy bien. Bien, ¿eso es en Casa de Gobierno o tengo suerte de encontrarte en otro lado? No, no, en mi oficina, en Casa de Rosada. Bien, Internet anda perfecto, estamos bien, ¿estamos tranquilos? Crucemos los dedos. Si es de Sur y es de Nor, no, pará, ¿en Casa de Rosada es de Sur o es de Nor? Ay, ¿sabés que no sé? Qué dato, ¿eh? Ojalá que sea de Nor, porque si es de Sur estamos complicados. Se me ocurre por la dirección que debería ser de Sur, pero bueno. Bueno, ya veremos. Bueno, para los que están mirando, Antonio Araque, jefe de asesores de Alberto Fernández, vino del palo privado, era CEO de Singenta. ¿Fuiste CEO de Singenta durante más de 20 años? CEO fui 12. 12. Y trabajé en Singenta en los últimos 37 hasta diciembre. Guau. Que me acuerdo que la primera vez que te entrevisté lo primero que dije fue, si fuera malo te diría, Singenta metió un lobista en Casa de Gobierno. Y sí, sería más que malo, incorrecto, porque la verdad no hay un historial de ese tipo en las empresas multinacionales. Capaz que en las empresas nacionales muy grandes, con una tradición familiar y política, por ahí sí, pero en las multinacionales no se da. No se da, sí. No se da de esa manera. Claro, digamos, en el después. No voy a negar la existencia del lobby, porque eso existe en todas partes del mundo, y me parece que hasta es lógico y natural que ocurra. Inclusive, ¿sabés qué? En Cipec, hablando con algunos, yo siempre decía esto de, Oscar, algún día el lobby se blanquee, como se intentó en la Cámara de Diputados, y alguna mano negra hubo, pero sería ideal que se blanquee. En Estados Unidos ocurre. Es normal. Exactamente. Antonio, ¿hace cuánto llegaste a la gentión de La Rosada? Primero de febrero, así que dos meses, podríamos decir. Bien. Resúmeme tus 60 días de funcionario. ¿Cómo es el Estado? Bueno, mirá, te podría decir que para alguien que viene del sector privado, por un lado es mucho más austero de lo que yo pensaba. Viste que hay como ese especie de paradigma del Estado despilfarrador, gastador, que no controla los gastos, o que tiene gastos improductivos. Bueno, tampoco puedo hablar por todo el Estado, y menos en los dos meses que me ha tocado, pero, digamos, lo que veo, al menos dentro de La Casa Rosada, es de una extrema austeridad hasta para conseguir las cosas más elementales, ¿no? Sí. Y eso, por un lado, me sorprendió. Y, por otro lado, la complejidad de la articulación y de la conexión. Yo que creo que lo sabés, Ramón, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en la carrera de Administración, soy un obsesivo de los procesos organizativos. En todas las organizaciones grandes hay una complejidad en la conexión entre las distintas partes. Y el que logra destrabar esa complejidad y hacer que las distintas partes conecten, y en esa conexión se generen sinergias mayores a las que actuarían de manera independiente, lo que veo es que, en el Estado, siendo una organización muy, muy grande, con una complejidad política incluso adicional, bueno, esas conexiones son muy difíciles. Y esa complejidad adicional, ¿te la dio producto de la interna que hay, que es recontra pública en el gobierno? Yo creo que hay una complejidad intrínseca en el Estado, por la magnitud. Sí. Esto, cuando vos lo ves en la actividad privada, también. Cuanto más grande es una organización, más compleja es que las partes conecten. Sí. Y el Estado es, digamos, una organización extremadamente grande y compleja. La interna seguramente le da un espacio adicional a esa complejidad, pero bueno, nada con lo que no se pueda lidiar, o por lo menos nada con lo que yo no esté pudiendo lidiar. De hecho, te diría que en estas semanas he tratado de entrevistarme con la mayor cantidad posible de ministros, para conocer un poco en lo que están y los desafíos que tienen, y no he tenido... ¿Y lo lograste? Sí, sí, sí. Todavía no he terminado, porque tuve algunas otras cosas en la agenda, pero sí, me vengo reuniendo con todos, y la verdad que hay un espíritu de compartir y de colaborar bastante. Inclusive con Guado. Sí, sí. Mirá, con Guado me habré reunido hace dos, tres semanas. Este, fue uno de los primeros. Igualmente yo a Guado lo conocía de antes. Vos sabés que Guado es productor agropecuario, con lo cual hay también como una cierta conexión en el pasado también. Claro. Pero sí, 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 muy bien con todos, por suerte. Y la semana pasada, decime la posta, la semana pasada, cuando de golpe todos estábamos con un rumor de desdoblan, 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 y evidentemente alguien manda a decir desde el masismo, o vaya uno a saber de qué lado, dicen, no, 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 nos están operando de Casa Rosada. Malena Galmarini lo dice en la radio, en la red, me acuerdo, dice, las operaciones salen de adentro, de Casa Rosada. Después no da nombres. Pero ahí te apuntaron algunos medios con nombre y apellido, dijeron, y desde el masismo apuntan a Antonio Aracre. ¿Qué hubo de eso? Mirá, no lo sé. El fin de semana un par de periodistas me mandaron una nota que había escrito la nata para Clarín, con bastante detalle de un supuesto desdoblamiento. Y me preguntaron si yo sabía algo, a lo cual les dije a todos que no, y por qué me preguntaban, y la razón por la cual me preguntaban era porque desde público conocimiento, que el año pasado, en otro rol y en otra función, hablé del tema y expresé las potencialidades que tenía ese esquema. Y creo que desde ahí, desde ese lugar, se pudo haber generado ese rumor y a instalarse y potenciarse. Y vos eso sabés, Ramón, que cuando algo empieza chiquito, depende de cómo eso se desconecta después o no, se potencia incluso hasta peor. Total. Pero no, yo tuve la oportunidad incluso de hablarlo con Sergio y está más que claro el tema. No, no, que no, que él confiaba en lo que yo le decía y todo eso. Pero bueno, la prensa también tiene su vida propia, su propio mecanismo de expansión de un determinado rumor que es muy difícil de bajar. Y ahora vos lo planteaste en su momento, me acuerdo, y lo volviste a plantear ahora, digo, se lo dijiste a Maza diciendo, mirá, no. No, no, porque no es algo que yo necesite plantearle porque son herramientas y recursos de la economía que tanto él como su equipo conocen que existen. Obvio. Y también hay situaciones y momentos, Ramón. Hay momentos en la economía donde vos podés aplicar determinadas cosas porque el espacio político que tenés, la cantidad de reservas que tenés, o lo que le conviene, o lo que podés hacer o lo que no podés hacer, bueno, encaja. La Argentina es como un paciente que padece de algunos problemas de salud y cuando ese paciente recurrentemente llega al sanatorio para chequearse o hacer algo, depende de la situación en la que está, el médico le recomienda tal cosa o tal otra. Entonces, en cada momento la Argentina necesita algo diferente y lo que está haciendo Sergio y su equipo en este momento es maximizar con los recursos que tenemos las posibilidades de la economía para que reaccione positivamente. Pero verdaderamente, cuando vos pensás que estamos atravesando la peor sequía de los últimos 130 años, y quizás sea más, pero no hay registros anteriores a 130 años que nos van a faltar en la economía entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en una economía que exporta 90.000. O sea, eso tiene un peso... Ah, no tenía el dato, claro, exporta 90.000. Claro. Ahí está. Entonces, ahí vos tenés un peso enorme en un año electoral, donde la gente, no importa cuál sea el gobierno que esté ni el que pueda llegar a entrar, hay un proceso de dolarización de carteras natural y existente en la cabeza de todos los argentinos. Y bueno, cuando le sumás todos esos ingredientes a un proceso en el cual recibiste el gobierno en una situación de default, inflación muy alta, mayor al 50%, deterioro prácticamente de todas las variables económicas, y le sumaste, ni bien asumiste, una pandemia que te destruyó la economía por un año y medio, un default que tuviste que renegociar con el Fondo Monetario y con los bonistas privados, una guerra que hizo que los precios de los commodities explotaran, en nuestro caso nos benefició por el lado de los alimentos, pero nos perjudicó mucho por el lado de la energía. Y bueno, cual si faltaran pocas cosas, la sequía y una crisis internacional en materia bancaria y de liquidez que hacen que las tasas de interés estén más altas en todo el mundo, y eso termina reflejándose también en las tasas que tenemos que pagar por los préstamos con el Fondo Monetario y otros... Antonio, vos entenderás que, y lo debés saber 10.000 veces más que yo, que si a todo esto encima le sumás el problema interno, es como la tormenta perfecta. Si la cosa estuviera bien encolumnada, supongo que sería mucho más sencillo. Bueno, un año electoral siempre trae mayor dispersión, ruido, discusiones, y pensá también, Ramón, que estamos acostumbrándonos a interactuar entre frentes electorales y no entre partidos políticos. Lo cual es peor todavía. Claro, eso le agrega, pero una complejidad enorme, porque dentro de los frentes conviven ideologías que no son completamente homogéneas, y no me refiero al frente de todos. También pasa a la gente de Juntos por el Cambio, y lo vemos todos los días. Entonces, a lo que pasa normalmente en un año electoral, agregale esa complejidad. Por eso me parece extremadamente estratégico e inteligente la decisión que tomó ya hace varios meses atrás el presidente Alberto Fernández en decir todo esto hay que dirimirlo y discutirlo en un apaso que nos va a permitir a todos entender qué es lo que propone cada uno y quién es el que representa mejor a la mayoría de nuestro elección. Bueno, y ahí vos hablás con el presidente, entiendo que todos los días, y si no es todos los días, ¿día por medio? Sí, a veces cuando está afuera un poco menos. ¿Vos creés que entonces él tiene que ser candidato a presidente otra vez? Y esa es una decisión personalísima que solo él puede tomar. No, 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 entiendo eso, pero vos qué creés. Yo creo que él puede ser un buen candidato porque lo he dicho en otras ocasiones, la gestión pública como la privada no cambia, no se puede evaluar de manera absoluta sino de manera relativa. ¿Y qué significa eso? Si vos aumentaste tus ventas en el sector privado un 20%, alguien te puede decir che, qué bien, pero ¿sabés qué pasa? El mercado aumentó un 35%, así que qué mal, porque vos perdiste participación de mercado. Bueno, también lo podemos hacer a la inversa. En el Estado o en la actividad pública vos tenés que decir, bueno, ¿qué pudiste lograr? ¿Cuánto aumentaste tu PBI? Ah, mirá, el primer año se te cayó, pero el segundo recuperaste todo y el tercer año creciste más de 5 puntos. ¿Y qué pasó con el empleo? Mirá, bajó el desempleo y se crearon más de un millón de puestos de trabajo. ¿Y qué pasó con la actividad productiva? ¿Y qué pasó con la inversión en educación? Pero entonces, Antonio, yo entiendo lo que estás planteando. Perdón, termino la idea. Cuando vos decís, ah, bueno, pero tenemos mucha inflación. Sí, es cierto. Ah, bueno, pero el poder adquisitivo del salario no mejoró todo lo que quisiéramos. Es cierto, pero vos tenés que evaluar todos esos logros y esos pendientes con el contexto que te tocó y en función de ese contexto decir, ¿estuvimos bien? ¿estuvimos más o menos? ¿estuvimos mal? Mi evaluación, esto es algo muy personal, es que cuando vos analizás todo lo que le tocó a este gobierno, los logros que tiene y los pendientes que aún no faltan, la gestión no ha sido mala como quieren venderlo en algunos medios o en otros sectores. Y ahí entonces, más allá del tema medios, ¿por qué crees entonces que no tiene más apoyos adentro de la coalición? A ver, la Roque diciendo se tiene que bajar, Pedro hoy diciendo bueno, sí, iremos una paso, Cristina con el ninguneo constante que hizo, Máximo Kiener directamente apuntándole a la cabeza, entonces ahí es donde digo, bueno, pero entonces, ¿por qué no tiene más fuerza esa candidatura? Bueno, en un frente electoral, como te digo, siempre conviven espacios con ideas distintas, a mí me parece que la buena noticia, y vos sos un periodista especialista en política y yo no, así que corregime si lo ves distinto, a mí me parece ver un alineamiento ahora en relación a las PASO, como metodología para dirimir las diferencias y elegir el mejor candidato, ¿me equivoco o no? Hace un par de meses parecía imposible esto. Y ahora hay prácticamente una resignación de bueno, esto va a primaria. Y bueno, pero resignación o no es la convalidación de una decisión y de una estrategia que fue plasmada por el Presidente de la República. Y te hago una última pregunta, entiendo tu agenda y te agradezco el tiempo en serio, Antonio. Supongamos que esto termina así, Alberto dice voy, primarias. ¿Es lógico que un ministro del interior lo enfrente o tiene que renunciar? No, me parece lógico. Sí. Me parece lógico que cualquiera, lo del tema de renunciar o no, te lo pongo aparte porque hay un acuerdo que no conozco bien que es que a la hora de las candidaturas no sé si se pueden mantener los cargos, ¿no? Me estoy acordando por ejemplo de lo que le pasó en su momento a Rossi. No, legal es legal, ¿eh? No, no, pero por eso me refiero a si hay algún tipo de acuerdo político o decisión política al respecto. Claro. Pero desde el punto de vista, ¿cómo te podría decir? Ético o algo por el estilo, lo veo absolutamente posible a partir de que nos estamos moviendo en frentes electorales y no en partidos políticos. ok. Entonces, esto es lo que hay, este es el paradigma que hay que cambiar y aceptar que estamos en una arena diferente. Aprovecho y te hago la última, última. Pero me has dicho que la otra. No, no mira a nadie, no mira a nadie. ¿Va a ser candidato Alberto? Vos baja, decilo. No lo sé, la verdad me gustaría, te soy honesta, a mí me gustaría, pero no lo sé, es una decisión muy personal de él. Antonio, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos por llamar. Muy gentil. Bueno, Antonio Horacres, jefe de asesores de Alberto Fernández.